Hola, ¿qué tal? Desde Branchito Lloro les saluda Sara Gómez Figueroa. Sean bienvenidos a este nuevamente, su espacio de aprendizaje en la clase de Ciencias Sociales para los estudiantes del sexto grado. El día de hoy, nuestra clase a desarrollar será Evolución y Formación de la Identidad Nacional. Antes de entrar de lleno a nuestra clase, haremos una pausa para hacer un recordatorio de lo aprendido en la clase anterior. Se nos mencionaba un concepto nuevo y es Índice de Desarrollo Humano. A esto se le conoce como un proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de sus ciudadanos a través del incremento de sus bienes. ¿De qué forma? Al haber mayor cantidad de opciones, hay mayor desarrollo humano. El índice de Desarrollo Humano se extiende en tres dimensiones o va en mejora de tres aspectos de la vida humana. Lo cual es Salud, Educación e Ingreso. Mejorando estas condiciones, estos tres aspectos de la vida del hombre, puede haber un desarrollo del índice humano. La expectativa del logro para el día de hoy será valorar las actividades cívicas y patrióticas de nuestro país. La evolución y formación de la identidad nacional se ha conservado a través del tiempo por sus habitantes mediante la práctica de ciertas cosas como qué, como costumbres. Aquí podemos ver la tradicional alfombra que se elaboran en los ciudades de nuestro país durante la Semana Santa. También tenemos tradiciones como los bailes típicos llevados a cabo durante las ferias patronales. Y que hablar, vamos a hacer hambre, mencionando algunos plastillos típicos que forman parte de nuestras tradiciones. Y la gastronomía hondureña es muy rica y diversa. Aquí podemos mencionar arroz con frijol y guineo, la deliciosa sopa de mondongo, los tamalitos de elote y sin olvidar el chicharrón con yuca. También tenemos celebraciones, estos que nos identifican como hondureños. Y ya que quien habla en este momento es una persona nativa de Olanchito, voy a hablarles de algo que caracteriza a esta ciudad y es la famosa Semana Cívica. La Semana Cívica, que desde el año de 1935 fomenta valores cívicos, patrióticos, contribuye formando ciudadanos con identidad nacional. Todos estos factores que mencionamos antes forman parte de nuestra identidad nacional. La ciudad cívica fue creada por, la Semana Cívica, perdón, fue creada por hondureños amantes a su país y con el deseo de formar valores cívicos en su ciudadano. Vamos a ver qué tanto sabemos de nuestra identidad nacional, de aquello que nos caracteriza como hondureños. La primera pregunta, ¿qué celebramos nosotros el 15 de septiembre en Honduras? Claro, celebramos nuestra independencia patria. Ese proceso tan importante que se dio, en la que se disolvió la autoridad que España ejercía sobre nuestro país. ¿Conoce ustedes los símbolos y héroes nacionales? ¿Pueden mencionar los que aparecen ahí en la imagen? Tenemos la guacamaya, el pabellón nacional, la horquilla que es nuestra flor nacional, el pino como nuestro árbol nacional, el venado cola blanca que representa el marífero nacional de Honduras, nuestro himno nacional y el escudo nacional. Y hablando de héroes nacionales, ¿pueden distinguir el nombre de estos caballeros que aparecen en la imagen? Según el orden en el que están, mencionamos a el cacique Lempira, general Francisco Morazán, general José Trinidad Cabañas, José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera y el sacerdote José Trinidad Reyes. Otra pregunta, ¿Conoce ustedes el nombre de los compositores de nuestro himno nacional? El primero en aparecer en la pantalla es el hondureño Augusto Cecuello, compositor de esa magnífica letra de nuestro himno nacional. A su lado se encuentra el alemán, el señor Carlos Hartlund, encargado de componer la música de nuestro himno. La identidad nacional es un elemento formador de cultura y patriotismo que genera un patrón positivo de orgullo y fervor patrio. Nuestra identidad nacional ha evolucionado desde sus inicios hasta lo que hoy conocemos. Aquí observamos cómo ha ido cambiando nuestra moneda nacional, tanto en moneda como ocurrió en un inicio, en la que se mencionaba el real y el peso, hasta pasar a la lempina, que es nuestra moneda nacional y esta a su vez ha tenido grandes cambios desde sus inicios hasta el que hoy nosotros conocemos. Y hablando de evoluciones, también podemos mencionar la identidad que próximamente circulará otra o estará por ley otra identidad, pero esas son las que podemos mencionar. Seamos parte del cambio positivo que todos necesitamos, sin olvidar cuáles son nuestras raíces. Continúa aprendiendo en casa a través de estas dos sencillas actividades. La primera será mencionar qué actividades practicadas en su comunidad fomentan la identidad nacional. Recuerden que durante la clase también mencionamos varias actividades que forman parte de nuestra identidad nacional. La segunda pregunta es ¿Cuál de esas actividades patrias es su favorita? Si a mí me lo preguntan, yo diría pues que la Semana Cívica. Que Dios le bendiga siempre. Hasta la próxima. No sin antes dejarles con una escrita por el cantautor e intérprete por recogida desde YouTube. Don Bero me lo detiene Quedera lleno de la persona formó por la corrupción y la incomprensión La diferencia y la delincuencia packs un parecán por el de mucha atención a esta canción de corazón Es más lo bueno que aquí tenemos, más lo que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición. Mira un brazo con otros ojos, esta es su tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira un brazo con otros ojos, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira un brazo con otros ojos, esta es su tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira un brazo con otros ojos, esta es su tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira un brazo con otros ojos, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira un brazo con otros ojos, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Y oscuras con otros ojos que me hacen que el mar En su vida mirando con otros ojos vamos a perecer La 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 la, la 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 la, la 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 la